A través de un comunicado, el Gobierno Municipal de Guanajuato aseguró que las 117 momias, Patrimonio Histórico del Estado, están en correcta preservación y cuidado. Aclaró que 95 están en exhibición y 22 en una zona de conservación. Lo anterior en respuesta a la denuncia presentada por la exdirectora del Museo de las Momias, Paloma Robles Lacayo, ante la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, por presuntas incongruencias en el traslado e inventario de los cuerpos momificados exhibidos en el museo.